¡Suscríbete al canal! 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 ambas partes claro el cliente que le vale verga hoy y la neta el chile voy a aceptar si no estaría mal un sindicato o algo es la neta y sabes que también yo quería con un par como el sindicato conseguir un seguro para todos conseguir seguro y aparte también sigue a lo seguro y hasta las mejoras de infonavit o sea porque le estás dedicando tu vida a este pedo y no mames no tienes ninguna protección no pero pues quien te lo paga que te va a pagar quien te va a dar de alta a quien te para que cotices entre todos entre todo el sindicato se paga en las semanas porque es más fácil conseguir un seguro para todos si tú crees que la raza de cuotas web para eso con los culos que eso es lo que voy que nadie va a querer o se lo pedimos a twitter que no mames si no estás viendo que ya después pesaron a medio estado es que todos están yendo a la patada verde pues el pata verde está tronando otra vez de nuevo como es que es normal no es el boom del momento el gancho y después de cae es que te embare exactamente si son bien piedra los huellas y ganan un putazo de dinero y como quiera ya andan llorando los culeros pero jim pesos quiere otro avión quiere o más y más dinero porque los millones que tiene no son suficientes no pues luego tiene que pagarle al tío richi y va a chocar contra él sí güey le chocó el barco güey que papada ah que bueno mi querido darío mejía que bueno que le fue de maravilla porque tienes un carro distinto tu hijo de la verga claro son cosas que uno aprende haciendo las cosas el pede es que estos güeyes o la gran mayoría ya utilizan representantes y el puto representante jamás les va a decir ese tipo de cosas pues sí pinche representante hasta se bolsé a la pinche factura y es si la compra ya nomás le de dinero al influencer yo me acabo de entregar de uno por ejemplo que hace cuenta que el vato le dice al creador de contenido no pues son tantas bolas y el vato le cobra a la agencia 600 más o sea 60 por ciento más el 20 30 por ciento de los que llevaban a los youtubers no la agencia estaba bien pero de ahí viene la idea de sí o sea del contrato del 20 por ciento y no más por firmarse lo pero es que también se merecen todos pero es que la cagan porque si están utilizando un personaje de la empresa según el contrato que firman entonces si él si el personaje está nombre de la empresa y el canal está nombre el personaje ingresos bueno pues quien logra y la empresa directamente es el problema de no leer los contratos en eso tienes mucha razón pero si no o sea yo yo me enteré de morras güey que su contrato lo habían firmado el trámite lo de la agencia no les pagaba a la agencia y la agencia no necesitaba menos del 20 por ciento a la vez así güey solo por haberles firmado el contrato con esa perra mamá para un sindicato de patrones no de trabajadores pero no más difícil tío claro sí obvio es que es que firmar el contrato de twitch es súper difícil complicado nada es tratar de la edad web a huella son tus datos generales llegarle bueno no hay más para mí si me dificulte pronto de ojalá darle clic 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 firmar y por eso se llena solo como antes lo que tienes que meter es la forma de la forma de automática y esto te pone el descuentito nada más le pone es confirmar güey el gobierno de méxico y solamente te quiten allá en eeuu sino acá también porque luego si no te atoran no 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 el doble bueno pero no te quiten allá es el 30 no acá acá tienes que como que a registrar güey el si registrar acá lo único que tienes que hacer es declararlo a declarar pero pregúntele a cierto streamer azucarado cuánto le reventaron por no actualizar así por no poder el 30 por ciento dispuesto vete al haber azucarado y morenito aparte sí sí a mí también me pasó unos meses a la vez que había dicho que se iba a ir a un hijo de tu seguro profe seguro no no fui ya se estaba retirando hasta que le dijimos de que tú tú ya checaste eso a poco se tiene que actualizar y al siguiente y al siguiente mes vio el micro descuento que le hicieron o cuánto le tumbaron la verdad pues el 30 por ciento durante un año por ciento a la verga creo que fue más de un año y les apuesto gente a que medio te hecha de estar pagando ese 30 por ciento sí porque probablemente no tengan los sendados de alta pues le puedes poner del rfc que te saques de los huevos no pasa nada inclusive puedes meterte la página esta vez rfc pones tu información rfc que no esté dado de alta te la da con la homoclava y todo el pedo todo todo la gente se le deja nada más si no en vestido sí soy noo wey puta madre está duro está duro el submarinito déjenme decirles jajaja jajaja chupostal ha quedado jajajaja Sony está pesado y David 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 a saberle profe a saberle profe y es qué es? al contador no te lo va a decir gente porque pues el contador no sabe que no le incumbe parte no sabe cómo es el perro como es de la ley americana fuck no, para que te encuentres un contador que le sepa a eso na mamá está cabrón wey eso lo tienes que investigar tú sí o sí pero es un formulario que te dan en todos los contratos americanos en el de la W8 sí para cualquier pago de Estados Unidos para acá siempre lo tienes que ver pero aparte también te llegan lo del 10% ves que te llega a tu casa te llega como en una el sobrecito del ese también lo puedes meter sí claro a ti no te llega te debería llegar llega una vez al año o algo así una vez al año nada más y te dice cuánto dinero de impuestos te quitaron de Estados Unidos ay bonita el que puede ser es la retroactividad llega un sobre wey llega un sobre oye Jermais eso que mandaste que pedo es una aplicación para poder revisar los servidores que te funcionan mejor a ti en Twitch como han estado viendo programa con algo servido si no se conectan me llama Tore con esa madre conectas y a mi me tumbó de uno siempre de stream y ahí te sale ok wey yo cambié todos wey literalmente dije ah dije México no va a jalar wey calé todos menos México hasta el final querétaro 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 ese es el que me metí pero el que está jalando son querétaro Dallas 2 Ashburn 4 y yo me fui a Miami también es de Texas mira wey que bestia pero con esa madre sí querétaro 4 yo estoy en una de querétaro yo desde el último fallo me quedé en Dallas yo ya no jaló esa madre me quedé a darlas agarra el Dallas 2 y te va a funcionar me metí a a a a automático ya con esa prueba el pedo del automático es que si algún servidor empieza a ir mal y empieza a saltar de servidor en servidor y vale dice la verdad no pero pero no es el salto wey o sea intenta hacer el salto y tarda en hacer el salto pues te mantiene a mí me pasó que en automático una vez me mandó pinche Rusia wey tenía pinches 300 grande el tío lleno de chiquibriquis sí wey ajá pero acuérdense que las rusas necesitan rescate tío no ha visto los videos que mal le preguntan tiene delay ¿verdad tío? tiene que ir a delay casi te pegaba hasta que no mames sí wey no es nada a la verga dos que hay que hacer un sindicato o qué de patrones de patrones profe que mal pedo eh sí ya devolví el tope no hay paso ¿qué quieres mi? no hay paso hay una más tío con un yate te quedas separado justamente la entrada papi ahí cuando puedan me invitan no pues es que en ese caso lo que haces wey es que inclusive puede ser que un mismo contador te administra esa madre como tesorero y ya que cada quien pague sus cuotas y sabes que aquí nos vamos a tener seguro a todos semana a todos la bla afore seguro wey ajá completo todo y listo se acabó el pedo la neta sí deberíamos de hacerlo y dejar el precedente wey ajá y ya el que no pague sabes que a la verga y le dices a los streamers si el que quiera participar chingazo que se moche con la cuota claro la cuota inicial de cinco mil ya después de que abramos cuándale dólares y de putaza cancún todos yo conozco una agencia wey a japones a japones a japones yo conozco una agencia que nos puede llevar todo wey es muy buena agencia empieza con una letra y termina con un número jajá 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 ¿cómo? esa es la buena wey con sus pagos de noventa a trescientos sesenta y cinco días dices jajá 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 Ah, no, sí, claro, güey, y se enojan, una vez los acusé con la marca y me la hicieron de pedo, güey, que para que iba de chismoso, ¿por qué anda de chismoso?, ¿y sí?, el sapinero, el sapinero, algo, profe, quítese, además porque no tengo los contactos con las marcas, porque si no estaría moviendo puertas, se veía prometedor esta ruta, ya regresamos, ya regresamos, la puta madre, entré a ver barbie, no hay barbie, no estás viendo esta muñecota, papi, que está jugando, nada más que se quitó la pelota, hijo de la riata, ¿Tampoco soy muy barbie? ¿sé lo que tú quieres ser? ¿Quieres que sea tu putita? Sí, Ryoky, yo estoy con esa modalidad, yo estoy con esa modalidad donde soy patrón, mi vieja es mi empleada, yo estoy con esa modalidad, yo estoy con esa modalidad, pero no me respeta y no la puedo correr, maldita, maldita sea, y aparte saben todos los movimientos, ¿no?, no se cerró, padre, ya se acabó como quiera, ve, se viene viaje a Japón del tío, enorme, de puro pagar segurito, ¿no?, de puro segurito, de todos los agremiados. Uy, es pa' Japón. No, pues es que ahí das todo y pones todo transparente, de que miren, güey, aquí está, güey, no se gana nada, simplemente están las cuatas, lo que se paga y tú puedes checar tus semanas, puedes checar tu seguro y todo. Que no falte el cara de pene que va a empezar a cagar el palo de, ah, esos güey se quieren quedar con su dinero y no sé qué, y los pendejos de 20 y tantos van a decir, sí, sí, es cierto, se quiere quedar con mi dinero, déjame agarrar mejor a este representante. Él no quiere dinero. Él no quiere dinero. Él sí va a agarrarse su 30%, la verga. Él solo me quiere ayudar. Sí, sí, sí. Vaya con él. Pero mira, está bien, güey, porque así se filtra a la gente que no... Me mandaron eso, tío. A la verga, porque sí, en primer lugar. Estoy bien cagado. ¿Qué hacen primero, güey? Nunca pensé en darse alta en jóvenes, destruyendo al futuro para contratar editores. ¿Qué piado? ¿Qué es eso? Es el programa que hizo el presidente. Como tu primer trabajo, es todo un año como un becariado. Y te pagan, ahorita creo que son 8 mil pesos al mes. Por eso. ¿Por hacer qué, güey? Porque es como que, digamos un ejemplo, el tío se da de alta como una empresa y contrata al David, a mí, al Zafira, como a sus empleados. Y nos dan al mes, nos pagan 8 mil pesos. Ah, el gobierno paga 8 mil pesos mensuales. Ajá, te pagan 8 mil pesos. Tragártelo, amigos, Ryder. Tienes que confiar en tu novia y ya. Somos. ¿Nabias, Dios, no? Ella es la que lo tiene... Ella es la que lo tiene que frenar. El salario mínimo, ¿no? ¿Cómo varía? No, el mínimo están 12, creo, 13. Ajá, sí, no, y es que también, por ejemplo, aquí con nosotros, que es frontera, el sueldo mínimo aumenta, porque aquí creo que son 300 y tanto salario mínimo y aumenta el plan de pago. Como los streamers que tienen a Morena de patrocinio, van a acabar los años más, streamer. ¿A poco sí le pagaban, tío? ¿Avis, hijo de la verga? De Morena. Sí, sí, sí. ¿Qué tiene mi pensito? ¿Qué hizo mi? No, 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 pues ya va tanto, ¿eh? Uno a la izquierda, uno a la izquierda, Paragon R. ¿El Paria? ¿Penumbre FM? Paragon R. Hizo bien mi pejecito. Ya decía, ¿dónde están? Ahora hay una nueva marcha con el INE para que le quiten la sobrerepresentación a Morena en el congreso. Quieren frenarlos con lo que sea. Ya están inventando papás. No, creo que ya se están volviendo loquitos, ya tienen que aceptar que se los cogieron. Y así ya lo acepté yo, que lo acepten ellos a jalar como está el pedo. Es que están robando. Están robando. En casi todo el país son 7500 pesos y en frontera son 8200. De lo que te pagan. ¿De qué? De salario mínimo. Ah, gracias, gracias. Gracias, Andrés Adelos López Obrador. Oye, grande mi Claudia Shemon. Ojalá saque OnlyFans. Que ya hasta la veo guapa la desgraciada. De puros, de puros, este... De puros prefusios, güey. Ándale, güey. ¿Sabes cuál es el pedo, güey? Que por aquí en frontera, güey, la vivienda... La mensaje más económica es de 16.000 y 17.000 pesos. A la verga. Y es un pinche estudio chiquito, güey. Ah, pero aquí en Tipo es, ¿no? Ay, mon. ¡Frenense, cabrones! Aquí en la red es bien barata. Bueno, también no hay como que haya mucho, ¿no? Sí, no, pero con el salario mínimo no te alcanza para vivir en una... Sí, él... No, pero, o sea, no tienes que vivir ahí. Eh, profe, limpio, ¿eh? Limpio, ¿eh, profe? Limpio, 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 limpio. Ajá, lo mejor es como para alguien que acaba de terminar su carrera... Y empieza a trabajar y no va a seguir viendo con sus papás. No, para quien sea, güey. O sea, ya un mesero gana eso, güey. O sea, no mames. Es... Es muchísimo más de lo que ganaban antes. Aunque las rentas estén caras, güey. O sea, imagínate la renta de cien caras y ganando cinco mil. ¡Cinga, tu madre, güey! Pues la renta a los gastos está demasiado caro. ¡Tienes de la verga, profe! No, sorry, te comido, güey. No, las interés, güey. ¡Voy me llegó todo a su pinche! O para mí es un crédito con el banco y me ofrecen... Según ellos tasa preferencial del 9% cuenta de la verga, güey. Pues el nueve está bien si comparas con los demás. El nueve está bien, pero el no mames está de la verga. Es un putazo, güey. De la verga, de la verga. Es un chilo, güey. ¿Y cuánto vamos a pedir, tío? su camioneta de contado el tío para no pagar el tío me centraste a todos porque nos pegó el pinche de mi niño pues es que estamos en fila para mí para que pinche de vídeo Hija de la bebe Tu te lo ganaste, me primero me pegaste y ya estamos a mano Qué necesidad David Esta no es la fin de este Este desnad era anterior verga, no en esta Tenia que desquitarse con alguien Si wey pero Para eso están las piste Corrale Verga Por quererlo pasar por el pinche Apex wey Es el Apex, ese es el pro de disparos A la verga A la puta madre, que pedo Fue el supro No me creas No me creas Me di un volantazo a la izquierda wey A la verga A la verga Quítenle las llevas del carro al abuelito wey Vale profe Me dormio la pierna Gira Gira los bebe Como son Piches animajes De verdad Fue el Hataque Fue el Hataque Fue el Hataque Yo vi al Hataque Fue el Hataque Por eso Zafiro Va a seguir así No, perdón wey Si viste wey Neta, chocé con la pared Pendejo Trácate No, Hataque Que verga Zafiro que feo wey Es carrera, no hay pinche face to face Hijos de la verga En la face to face bien tranquilos Viene a cagar el palo Viene a cagar el palo No hay que perder Di Polaris wey Venga tu madre Un pincheado polero wey No veo La última carrera todavía no No, falta como cinco Todavía Vamos a reiniciar esta No, no, no Hay que reiniciarla wey Escuchaste, nos estamos divirtiendo El tío quiere que me dames más Ese tío es visionario eh Cuidado Zafiro Eh, eh, eh A la verga Hijo de la riata Por eso vámonos juntos no Si, si, si Tranquilito Ándale como Como bien dice el Y el Paul Walker Te lo ponemos en la rolita no Un besito nada más Un besito wey le frené No, pero se está quedando Ay Pero profe si me va a dar el beso demelo de frente No, no, no por atrás ¿Estás seguro? El tío No, el tío No, el tío Que pinche tío wey Wey, justo al, en el momento wey Wey, cuando lo mandaron a la vez wey Hey wey, le andaba dando su berrer Y ese cornering gente nada más Este carro no es para esta carrera no Si ¿Tú crees? A la verga No mames No mi niño Venga, mira este pinche par de Animalotes Zafiro Zafiro En la última Dime, 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 dime Yo voy, yo voy atrás del profe Haz cosas malas wey Haz cosas malas wey Haz cosas malas No, no, no ¡Hola verga tío! Profe venga para acá Porque me lo ordenó Porque me lo ordenó ¿Cuántico? Se ve una zorrita mal portada Profe venga para acá Me lo ordenó Chígalo, chígalo ¿Legales, legalís? Verga Se pasan de verga wey Se pasan de verga bien duro Chígalo, chígalo No mames Por eso tío ¿Por qué llora? Quería ir en último ¿Por qué llora tío? Se le pasaron de verga wey Puedo sentir la tensión que trae al caer Puedo sentir la tensión eh No Como que no Yo lo veo Ya vi lo que va a pasar aquí ¡No! ¡Hijo de la verga wey! ¡Fuck! Puta madre wey Wey choqué con una pinche pared wey Es una que no tengo experiencia y sirve que adorna mi currículum ¡Ay no su pro! Pero entonces ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué te piden hacer ahí? Tienes que registrarte en el programa de Jóvenes No sé qué es el futuro ¿Pero y qué más? Lo puedo checar en Google ¿Y ya? Es prácticamente, sí es como que tengas dada de alta Es como una bolsa de trabajo Ajá Y hay una plataforma donde tú puedes esto de O sea puedes buscar Ah perro Como que tu trabajo También wey Y a ti te llega la notificación de que Ah mira Esteban te está buscando Te está solicitando una entrevista contigo Y ya tú lo puedes aceptar y todo el pedo Y tú no te encargas de pagarle Sino que mensualmente ahí le llega su dinero No mames Pero si te piden Pero si te piden Como que compruebes de que él está trabajando Y en tu caso te dicen Ok ¿Dónde tienes tu oficina? Te piden fotos Y pueda ser que manden a alguien a revisar O sea podría Podría cambiar de editor cada año ¿Me saldría gratis? Sí Para que no genera antigüedad Grande mi yo Dejarlo en una vuelta Nueve minutos para el mar Ok Dejarlo en una vuelta o qué Ponle cinco profe Cinco vueltas Pero nos vas a invitar a Prolóngale el tiempo también ahí No se olvide Prolóngasela Ahí está Me toca una vacante de otro estado O no hay espacio Bueno pues si te dan la vacante Filtros No sé si te tienes que ir Pues te vas No para él no Es muy difícil irse Tiene que ser al lado de su casa El trabajo Pero es que me acuerdo Que serían más gastos Sí wey Es mucho pedo Tú también te fuiste a la Ciudad de México A chambear wey Es algo que se hace Sí 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 claro wey Pero Pero es complicado ¿Qué motito es esa la river? ¿Qué motito es esa la river? Ah chico ya le salió Y se carreran motos Dejarlo en una vuelta nueve minutos Ajá A mí no me ha salido nada eh La river Sí la primera No hay pedo 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 Una tremor inmediata wey pero cálmate tienes el mismo procesador este y los archivos ya los lo reparaste los archivos tienes el mod con el 5m instalado o algo y mejor a la verdad lo volví a instalar y ya no me empezó ya me fue a mí trata el trata en pantalla completa tu compadre es que la pinche pantalla borderless como que el pal windows 11 de batalla hoy con las últimas actualizaciones el pinche sistema ha estado consumiendo un verga y que hay pedo con la memoria ram y ya llegó el cochinero we el cochinero siempre estaba aquí a mí apenas me creció la pese de actualizar we sí we está en la verga las últimas actualizaciones la señora wey qué pedo a la verga qué pedo qué pasó ahí wey cuidado wey a la verga no se frene porque los alcanzó a la verga está muy chiquito a la verga ve sus weyes el circo chino de pequeno de los motociclistas Pérez de culeros Maldita de chill David, detente, güey ¿Cómo que vas a demandar? Pues aún así, pues me está deteniendo el juego, güey Por eso, no es speedrun, güey Espérame A ver, el que va con rebufo, que se apure No, pasame la verdad Speedrun, espero es lo del Mexican Game Runner Ese güey sí, pa' que veas Es una reta, mi compadre, güey Qué joya, eh, qué joya Sí, güey Estaba mojada de mis chichichas No, se se mamó, la verdad, ese güey Estabas excitado, güey Arraba y rebufo, Zafiro ¿De qué? ¿De qué? Vengase ¿Te acuerdas, tío? En el Battle Toads El nivel de las motos Que es el segundo Bueno, ese güey se lo avienta con los ojos tapados Ojos tapados No mames No mames No mames Güey, tú te choqueo, mamón No seas mamón, güey No mames Ah, tu puta madre, güey La traigo chueca, diría mi chueca Le quería quitar la mitad del salario que le daban Pero al final le salió el trabajo Ah, la verga, qué pedo con ese pinche carro, güey No, ya, güey ¿Te estás mamando, güey? Oh, me cagué Ah, la verga Sí, pues varios decían que Se ponían de acuerdo con los jefes Vámonos, güey Vámonos a la chingada Deja de chocar, mi hijo de la verga Son prestaciones que sí ayudan Por eso, por que te enojas, güey La misma gente las echa a perder, güey Y dice que En cambio me hubiera gustado verlo, güey Sí, güey Tuvo joya, ¿eh? Como que ahí está la repetición todavía, ¿no? Sí, güey Sí, güey Tengo que salvarla Deberías de cortarlo y bajar los, güey Sí, güey O sea, cortarlos como por juegos Subirlos a YouTube No mames Chicos, viste O sea, es que ellos ya los tienen en sus canales Generalmente ¿Qué te pasó, güey? ¿Por qué rebotaste? Pero sí, eso está muy bueno, güey ¿Cómo que me hice un cierre? No te toqué No, pero un canal del evento, ¿no? ¿Qué traes, pinche loco? No, no, no ¿Qué pedo, Delta? Dice para dónde el calor Dice para dónde el calor Para chingar nuestra madre en los dos, güey No mames Es una mamada del juego, güey Díganos pa' la montaña, güey Ajá Pero no hay manera de que yo Pásale, pásale, pásale Pásale, pásale Que te jale, güey O sea, está una mamada el pinto Y se va jalando al otro, güey Es un bicho buco, güey ¿Quién sabe, güey? ¿Se le enredó el cháfalo con mi moto? Ahí se la creo, güey No va a ser Te prensan como perritos de la calle, güey ¡Ay! ¡Qué mamada de juego! ¡Vente, Chafiro! ¡Vente, Chafiro! ¡Ay! Ahí tengo que romper el record del tío No vamos, tío No mames Me bajó Ni un día Me duró mi pinche record Esa es la primera, güey Ahí tengo más Pero mía, retiraron un speedrunner ¡Vale! Y lo quebramos Diga tu madre o no ¡Ay! ¡Ah, su puta madre! ¿Qué pedo con esos dos carros, güey? ¡Están locos, güey! Dile que se te cierre uno ahí enfrente, güey Para que gane yo ¡Verdad! ¡Verdad! Está bien lejos ¡A la verga, tío! ¡Cuidado, tío! ¡Puta madre! No, yo tenía la esperanza de un grito Verga, Davey ¿Qué pedo? ¿Por qué vas tan rápido, cabrón? Estoy haciendo caballitos Ay, ya acabo, güey ¿Con tu ruedas, mi amor? Aquí, mierda Hijo de la gran verga, güey Muy verga, su pro Ay, no Su pro ¿Cómo me hace sufrir? No metí bien el clocho aquí Verga, donde la Ram hubiera sido invisible, güey Hubiera estado bien verga, lamentablemente ¡Noooo! ¡Qué pendejada hice, güey! Ya había Ya había No había nada, güey Estoy estúpido, nada más Quise levantar la moto y ¡No caes! Valió verga, se fue el checo ¡Ah, la vega! No, me mamó No, güey, valió verga Me jaló para la izquierda, que mamá Güey ¿En qué pinche mundo, güey? Un pinche bujero ahí, güey Un pinche lobito Vale, güey El bujero, güey Iba manteniéndome atrás de ahí Para poder pasarlo al final, güey Uy, la estrategia ¡No! El bujero ¡No! ¡Eh! ¡Mucha, ta, ta, ta! ¡Muérame, hijo de su puta! ¡Madre, que se salió! Tienen que acelerarle a full antes, eh Aceleran la full ¡No, no, no, no! Profe, le creí Se pasa de verga, profe Pítese a la verga ¡Ay, hijo de su puta! Pues yo sí lo pasé, chido madre, güey Pero, pues, skill, ¿no? ¡Ay, güey! ¿A poco, chi? Claro De ladito, como te gusta de cucharita Omar Mof, gracias por dos Tres de media, chupamos ocho Chupamos todos, mi exesposo Estaba trabajando así Buscó una vacante En esa madre de jóvenes Destruyendo el futuro Estaba una revista Digital ¡Uy, puto! De la completa El gobierno le pagó el salario mínimo A la quincena Cuando acabó el año En la condición Por parte de la empresa Además, el gobierno Le dio un crédito Que se mamó Para ponerse un negocio Y nunca lo pagó la culera Bueno Un caso de medio éxito, ¿no? Si lo vemos Si lo vemos Desde un punto de vista Neutral Como que me dio éxito, ¿no? GG GG A ver Y totototos Cállate, güey Cállate Yo le di bien recio ahí, güey Y me salió Conteo completo Mira, me acaban Me acaban de mandar Un Whatsapp Diciendo que mis controles Ya vienen en camino No mami Neta Que deje de llorar Que rápido Que ya no están en Qué buen servicio, ¿eh? En GDL, ajá Se está echando la culpa La chica del Whatsapp Que nadie más sabía Que fue culpa de ella Completamente Uy, qué casualidad, ¿no? ¿Qué hacemos, tío? Sí, no puede ser Mira Es quemadito Es quemadito Es quemoso No, pues ya Pero solo unos controles Que mandaste a Modificar, ¿o qué? No, hombre, güey Y a reparar el drift Hace como tres meses To your